Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en una nueva incursión gastronómica por Lima Norte, así como lo oyen. Pero pongámonos en contexto. Hace unos días atrás pensaba, hay un 7 colores criollo, muy rico, lo puedes encontrar en cualquier lugar, a precio accesible. Obviamente las sazones varían entre lugar y lugar y van añadiendo o quitando platos. ¿Por qué no crear un 7 colores marino? ¿Por qué la gente aún no lo hace? Y dije, tiene que haber un lugar que sean creativos, que sean innovadores. Entonces me puse a averiguar entre mi entorno, con mis amigos, la gente que sabe comida, obviamente dio sus opiniones. Y uno me dijo, ¿sabías que hay un restaurante, justamente en Lima Norte, que se llama Cevichería Omar, y que ellos ya han creado platos innovadores? Si alguien lo podría hacer, son ellos. Me puse en contacto con ellos, les lancé el reto, porque cuando yo empezaba a contar 7 platos marinos que podría ser parte de este 7 colores, pensaba ceviche, tiradito, por ahí de repente chicharrón de pota y por ahí dejaba de contar. Con suerte me armaba una ronda marina, y ellos me dijeron, déjalo en mano los expertos, nosotros nos encargamos, tú ven y danos tu honesta opinión. Así que llegó el día de la verdad, y sin darle mucha vuelta, empecemos. Y nos encontramos con nuestro amigo Omar, dueño, cocinero, atiende, multifacético, ¿no es cierto? Así es, hacemos de todo acá, atendemos, preparamos, creamos platos nuevos, hacemos de todo ahora. En esta pandemia nos enseñaba a innovar, a no quedarnos sentados, a crecer. Coméntame, ¿qué va a tener este 7 colores? Mira, es un 7 colores que la verdad, muy diferente a los tradicionales. Normalmente un 7 colores es algo criollo, ¿no? Pero en esta oportunidad nos he hecho un reto de preparar un 7 colores, pero que sea marino. Reemplazar el tallarín criollo por un tallarín es en salsa de marisco, por ejemplo, ¿no? Tenemos un, en vez de la champainita, hemos hecho una champainita, pero de pota. Tenemos arroz con mariscos, que le vamos a poner, le vamos a poner unos pequeños rellenos en salsa de mariscos, que también son muy buenos. Tenemos la causa, chicharrón, chicharrón mixto, también, entonces eso es eso, se va armando un plato. Vamos a ver cómo nos sale, yo creo que está muy bueno. Ahorita lo preparo y lo traemos. Excelente, espero entonces. Pero cinco minutitos nada más, cinco minutitos y sale. Vamos para la mesa, chicos. ¡Sorprendido! ¡Sorprendido! Cada uno de los siete están aquí. Y hay más de siete todavía. ¡Ajá! Hay más de siete sabores. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá la champainita de pota, chicharrón mixto, pescado y pota, cevichito de pescado, causa, arroz con mariscos, tallarines en salsa de mariscos y los pequeños rellenos con mariscos. Ya. Genial. Aparte tenemos canchita, tenemos choclo y los chifles, son ya diez sabores ya. Estamos hablando de, ya, imposible que se haya superado, pues. Bueno, ahora toca, pues es importante. Así que arrancamos. Y para la degustación, Manuel, me estaba pasando, no sé cómo estaba pasando, porque, Manuel, entra, tenés que ayudarme, tenés que ayudarme. El olor, el olor. Voz autorizada. Manuel, es su canal, un canal en el cual pueden ver comida a uno recomendable. Fudis, fudis. Y entonces, Manelillo, me vas a ayudar a degustar, para que no sea solo mi opinión, sino también sea una opinión compartida. Un poquito más, exacto, exacto. Un poquito más. De repente por ahí coincidimos. Estadísticamente más importante. Eso, man. Ajá. Pero si te lo hagan. Arranquemos. ¿Por dónde quieres arrancar, por favor? Dale el pedido de honor, Manuel. Mira, la verdad, la verdad, arroz con mariscos. Dale. Uno de mis platos favoritos. Con suquisito rallado. Tiene una bonita pinta, vamos a... Vamos a regresar. Está bueno. Cremocito. Cremocito. Me gusta. Está así cremoso. Sí. Es un buen punto. Bastante marisco también. Es un buen segundo punto. Esta es una especie de champaña de puta. Llama la atención. Yo soy una persona que disfruta mucho la champaña tradicional criolla. Vamos a ver. Está muy buena. Muy buena. Oye, qué loco. Esta cuadra champañita, pero se siente la impresión marina de ir al plato. ¿O no? Qué loco. Primera vez que lo pruebo, champañita de puta. Qué delicioso que está. Rico, calientito. Parece también una similitud a un picante de carne, pero picante de puta. Claro. Es. Ahora, el detalle es que se han dado el trabajo de darle todo el contexto de la champañita. O sea, visualmente, tú dices, es una champañita. Y cuando la pruebas, obviamente descubres que es un plato marino. Exacto. Inventado. Creado. Mira, y te sugiero, ¿sabes qué? Probarlo con el tallerín. Que es la combinación regular que se debe comer con la champañita con tallerín. Tu recomendación es buena. Ahí está. Champañita, tallerín. Está bueno, está manchado. Ya está. Juanma, y creo que como todo voy gordo, se tiene que manchar, ¿no? Se tiene que manchar. Es parte de, es parte de. Uy, la máxima. Está buenazo esa combinación. ¿Cómo es bueno? Esto me tiene loco. O sea, jamás se imaginé comer una combinación de champañita marina, ¿no? Un picante de jota, como quieran llamarlo, pero está deliciosa. Y eso habla muy bien de la creatividad peruana y la creatividad aquí en este lugar. Normalmente, como que muchas personas se quedan en su zona de confort. Claro, como que un poquito lo mismo. Y no está mal, ¿no? La comida peruana de por sí es muy rica. Exacto. Pero innovar. Un par de puntitos ahí. Es un par de escalones más. Eso, querido. Y si le damos al tequeño. A ver. ¿Te lo has probado anteriormente ya o todavía? No, acá no. ¿Te lo has? Es un tequeño. Obviamente bien relleno. Vamos a echarle ahí su respectivo quesito. Con los muchachos te comento, Juanma. Hemos ido varias veces a comer pequeñitos, ¿no? Diferentes lugares, diferentes lugares. Esto, es la primera vez que lo pruebo con este tipo de relleno. Está agradable el sabor, pero creo que en mi paladar personalmente me quedo con el queso. Ah, ¿con el queso? Y extra queso todavía. Ah, ok. Como que se ve un poquito chiclosa. Son gustos. Y de baño. Y está bien. Exacto. Ahora, esta caucita. Muchas gracias. Vamos a darle, ¿cómo tiene que ser? Cremocito. Con una generosa porción de palta en su interior. Bastante crema, como tiene que ser. Espectacular. Espectacular. Vamos a darle la vuelta ahora de este plato. Está pesadito, ¿no? Un cebillito pescado. Ajá. Vamos a ver si está fresquito. O el colorcito. Parece que sí. Mmm. Está bueno. Fresquito. Está bueno. Es el limoncito. Está rico. En su punto de limón, en su punto de sal, que es básico. Exacto. En el ceviche, si te pasas de sal, o te pasas de limón, muy poco limón, fuiste. Ya fuiste. Tienes que estar así. Y acaba de resaltar, padre, de que este es un plato para dos personas. Para el cual. Y ahí se preguntará, ¿el precio de los profesorios? 20 soles. Nada. Y te vas a poder saborear toda esta variedad de platos en uno solo, pero sale desde 15 soles. Exacto. Lo cual es bueno. Un platito personal. Claro. Pero esto es suficiente. Hay mucho para comer, ¿no? Yo si pago en 20 soles, y con un amigo más, o de repente... Con la pared, con alguien que quieras aprender, que quieras mostrar algo distinto. Exacto. Tranquidamente. Y no lo vas a encontrar desde el momento en ningún otro lado. Ya, después ya se van a sacar. Chicharrón. Chicharrón. Mira, chicharrón de pescado con chicharrón de pota. Qué para mí. Chicharróncito no es peor. No hay peor, está bueno. No hay peor. Algo que yo valoro en las frituras es el aroma. Muchas veces, el aceite revisado se siente. Ah, sí. Pero acá no. Se siente el sabor del producto marino. Del pollo, del pescado, de lo que frías. Tienes que sentirse lo que fríes, pero no el aceite. Nunca el aceite. Exacto. Y acá, entiendo yo. Aceite limpio. Aceite limpio, como se diría. Tal cual. Y aquí se me gusta. Bueno, más, infaltables los complementos. El famoso chiflecito. El chofleito. Como es un plato integral, creo que dar siete calificaciones sería complicado. Claro. O sería innecesario. Derecho, ¿no? Exacto. Lo conocemos como siete colores y ahora hay un siete colores marino. ¿Qué puntaje le daría a Manuel? Más allá de los creativos que han sido. No, claro, claro. Para poder, de una manera, darle vuelta a la idea inicial que... Por la creatividad, mira, vale la redundancia un poquito, pero por la creatividad yo sí le doy un 10 de 10 a ojos cerrados. Porque me sorprende desde la causa y el ceviche que están fabuloso, está buenazo, hasta esta especie de caucao, carapulcara, picante, de pota, como la quieras llamar. Chamanita. Que está, pero, fabuloso. No sé, explotó. Y creo que a través de este video se han dado cuenta. Lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver también esto. Puntaje final, sinceramente, es su 10 de 10. Es muy raro que en los restaurantes que voy visitando en mi canal le dé ese puntaje tan alto. Pero valora todo. Desde la creatividad, desde el local, desde el trato, el personal, desde la presentación del plato y el sabor de todo, que es muy bueno. Así que si estás por Rima Norte o cualquier otro lugar, pero bueno, para Rima Norte seguramente será más fácil movilizarse. Pueden darse una vuelta, voy a poner un enlace, al cual se lucide en tu canal, para que puedan darse una vuelta, ¿no? Para que puedan visitarlo y puedan, de alguna manera, tener todas las facilidades de ubicar el lugar exacto. Por mi parte, el puntaje, yo le doy un 9 de 10. ¿Qué consideras tú que de repente le podría faltar? No, no lo sé. Yo creo que 10 de 10 no sería injusto, estaría bien. Pero creo que nuestros amigos de la cevichería, Las Delicias de Omar, nos van a sorprender más adelante con otro plato. Ah. Y tengo esa expectativa. Y antes de ir con la red de nuestro amigo Manolex y de Las Delicias de Omar, que la verdad que se ha lucido, ¿qué día pueden venir a probar este plato, Manolex? Claro, teniendo en cuenta de que la atención es de miércoles a lunes, es decir, los martes está cerrado, este plato en particular, este tremendo ha combinado solamente viernes, sábado y domingo. Así es, viernes, sábado y domingo. Ahora, si ustedes quisieran probar otro plato, cualquier día, excepto martes. Pero este, viernes, sábado y domingo, no vengan otro día porque de otra forma no lo van a poder encontrar. Así que, ahora sí, Manolex, redes. Claro que sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Guía de Bolsillo. Y como dije, las redes de nuestros amigos de Las Delicias de Omar van a estar en caja de inscripción como comentario fijado. Y en mi caso, dilo nomás, periodistas. Deces una vuelta por ahí, estoy subiendo historias. De repente quiero recomendar algo, en tu caso también. Claro que sí. Y nos dicen, un mensajillo y nos dicen, tal lugar puede ser ideal para una incursión, o de repente algún plato. Guarí, e-discounts, restaurantes, lo que ustedes gusten. De todo. Así es. Y ya que esos comentarios que son soberanamente importantes, tú también dilo nomás. Chao. 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 Chao.